Desde la primera luz del amanecer no tengo un minuto de paz Salgo a la guerra otra vez para perder mi alma Vichy por la ciudad me busco un rito y no estoy, no sé quién soy No sé lo que quiero, si vengo o si voy, como tengo ganas de estar Muy a gusto, un minuto, muy a gusto Muy a gusto, lo mi disco es muy justo Ver al mundo desde afuera, yo volando y rueda que rueda Muy a gusto un rato y estar Siempre de la mano y hoy la preocupación, somos la pareja ideal En el oscuro rincón de un callejón, buscando por la felicidad Gira el planeta al revés, no es lo que ves Nada de lo que siendo niño soñé, como tengo ganas de estar Muy a gusto, un momento, muy a gusto Muy a gusto, lo mi disco es muy justo Ver al mundo desde afuera, yo volando y rueda que rueda Muy a gusto un rato y estar Muy a gusto, un minuto, muy a gusto Muy a gusto, muy a gusto Muy a gusto, lo mi disco es muy justo Ver al mundo desde afuera, yo volando y el rueda que rueda Muy a gusto un rato y estar Muy a gusto, muy a gusto Muy a gusto, muy a gusto